Dijí, 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 dijí y dijí. ¡Gracias! ¿Qué? Para caminar exacto. ¡Mexagerada de robar el cliente! ¡No me va a mí, que soy guapa yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo bien, bravo bien, bravo bien! ¡Muy bien! ¡Cerrán así! ¡Mira el puchito en gorro! ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta encendida la luz! ¡Vamos! 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 ¡Que caímos bastante! ¡Caí, toma! ¡Todo! ¡El tío baras de la cámara! ¡El tío baras de la cámara!